Hola amigos, a pesar de que estoy bastante feliz, bastante emocionado porque prácticamente desde esta semana tenemos lo que es de nuevo el fútbol profesional colombiano, hay una mala noticia principalmente para los hinchas del conjunto embajador, ¿por qué? Porque resulta que el ex futbolista colombiano Ricardo Siciliano, quien jugará en equipos como Millonarios Once Caldas y Deportivo Cali, entre otros, se encuentra hospitalizado desde este sábado afectado por una neumonía. Así lo informó el periodista Ricardo Ordóñez en su cuenta de Twitter, atención, hospitalizado en la clínica Asunción, el ex futbolista Ricardo Siciliano, lo afecta una neumonía. Por lo que esperemos que este ex futbolista logre recuperarse sin mayores inconvenientes, eres muy grande Siciliano, muchísimas gracias por lo que le brindaste al conjunto embajador, especialmente con haber atajado esos penaltis, es que algo de locos, algo increíble. El que más recuerdo es el de contra el Independiente Medellín, creo que fue una semifinal y fue una completa locura. Un volante, bajito él, en plena semifinal tan importante y dando una atajada histórica al final de ese compromiso, o sea, una cosa de locos. Y cambiamos de noticia porque vamos a hablar de la América de Cali, que ya tiene nuevo jugador, su nombre es Juan Cruz Caprov, es un jugador argentino y la mayoría de su carrera la ha disputado en su país. Ya tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros, fue muy importante el llamado del técnico y del director deportivo para convencerme. Ahora no más palabras, sino hechos. Ya quiero viajar y estar con el plantel. Así que enhorabuena para el conjunto americano. A pesar de que yo no he escuchado hablar mucho de este jugador, quizás si ustedes conocen algo más de su carrera, me lo pueden dejar en los comentarios si al final fue una buena o mala contratación para ellos. Porque desafortunadamente para la Mechita fue uno de los que más salió afectado por esta pandemia. Armaron un equipo para Libertadores para intentar defender el título de este primer semestre y al final le salió mal. O sea, le salió muy mal la jugada porque invirtieron como deberían hacer todos los equipos. Pero es que esta pandemia los jodió bastante. Por lo que me gusta mucho que sigan adelante, que no miren para atrás y lo más importante, que refuercen a su equipo porque yo sé que sus hinchas quieren defender el título. Además recordemos que van a jugar este martes la final de la Superliga. Sería lo que es la Superliga a las 7 y 30 de la noche en el Romelio Martínez de Barranquilla y rematarán el viernes 11 a las 7 pm en el Pascual Guerrero. Luego viajará el 14 de septiembre a Porto Alegre para enfrentar el 16 a Internacional por Copa Libertadores. Así que desde ya tienen una agenda bastante apretada. Les deseo muchísimos éxitos porque internacionalmente son uno de los equipos que representan a nuestro país. Y antes de irnos con la última noticia de este video, quiero recordarles que en la descripción tenemos la mejor aplicación de noticias de fútbol. Se llama OneFootball y encontrarás todas las noticias de tu equipo favorito. No importa si eres de Millonarios, América de Cali, Junior de Barranquilla. Con esta aplicación estarás al tanto de tu equipo favorito. Ya sabes, el link en la descripción y completamente gratis. Es momento de conocer la tercera piel del campeón edición especial. Adquiere la impreventa virtual exclusiva. Así es, la tercera casaca de la América de Cali. Pero sus hinchas no es que estén muy contentos, a pesar de que me parece que se ve bastante bien, se ve bastante bonita. ¿Y por qué sus hinchas no están muy de acuerdo con esta casaca? Porque resulta que se parece muchísimo a una que también tuvo Independiente Santa Fe. La tercera camiseta que Umbro sacó en el 2019-2020 para Independiente Santa Fe. Sí tiene bastante parecido. Por eso es que a los hinchas americanos no les gustó de a mucho la idea. Sin embargo, en este tipo de situaciones, cuando sacan nuevas camisetas, es bastante complicado que no se parezcan unas a otras. Recordemos que también hubo polémica no hace mucho con la tercera camiseta del conjunto embajador porque era rosada. Y a muchísimos hinchas les disgustó. Pero bueno, por ahí dicen, para gustos colores. Y lo bueno es que cada equipo tiene diferentes casacas. Así que pueden adquirir la que más les guste de su equipo favorito. Por lo que espero que les haya gustado mucho este video, esta información y quiero que ustedes en los comentarios me dejen sus opiniones. Desde aquí le deseamos muchísimos éxitos, muchísima suerte a Ricardo Siciliano que pueda recuperarse rápido. ¿Qué tal les parece esta nueva contratación de la América de Cali? Juan Cruz, Juan Cruz, Caprov. Vale, yo sinceramente no conozco mucho del jugador. Y tercero, ¿qué tal les pareció esta nueva casaca de la América de Cali? Todas sus opiniones en los comentarios. Ya saben, déjenme un pedazo de like, suscríbanse para más. No siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima. Chau.